Ahora la vivo gozando, mi vida ya ha cambiado Le cogí miedo al amor, Cupido me ha traicionado Y que ahora tengo el corazón roto y el déjame explotado Mami, desde que te fuiste a mi mujer a mi lado Ahora la vivo gozando, mi vida ya ha cambiado Le cogí miedo al amor, Cupido me ha traicionado La paso de party en party Mi mente puesta en Miami Pensando en coronarme por si me gano un Grammy Lo que iba contando Las reacciones del álbum de Yeezy es un poco complicado Porque ayer sacamos una reacción de Kano Que eran dos por uno, que creo que la de Kano está aquí Por ejemplo, es una que ya hemos hecho Luego, 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 luego También sacamos más, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque yo he reaccionado un montón de Yeezy Reyes estos días Maratón, aquí tenéis otras dos Yo que sé, Deja Vu, también Pan, otra más Es decir, que de este álbum en verdad hemos reaccionado Una, dos, tres ¿Cuatro? ¿Ah? ¿Cuatro y hay trece? Venga, señores, que comience la fiesta Nada de palabrotas, perdona Que estamos en horario infantil, se me había olvidado Dios os bendiga a todos Bueno, comenzamos con la reacción de Yeezy, ¿vale? Vamos a darle cañita El primer tema que vamos a reaccionar del álbum Obviamente, Deja Vu ya está reaccionada Quien quiera ver la reacción de Deja Vu Pone reacción JC Reyes Y te aparecerá reacción es mía Y seguramente te aparecerá la de Deja Vu O pone reacción Deja Vu Anthony by Diez O pone reacción De Deja Vu Anthony O pone lo que tú quieras poner Que te va a aparecer seguro Así que nada, señores, comenzamos Es una penita que no tengamos Visualizer Porque ya que ha hecho casi todo el álbum con vídeos ¿Vale? Porque la verdad es que se han sacado unos vídeos muy, muy top Se hará obviamente para Money Clips Que son unos duros Me hubiera mandado que hubiera hecho el temita con Visualizer Pero todavía eso a España no ha llegado Se ve que el adiós ya está por otros levels Y seguro que los Visualizers cuestan una pasta Pero, señores, me hubiera molado mucho Que hubieran sacado Visualizer ¿Vale? Porque es que una portada aquí El Yeezy Reyes rodeado de ¿Cómo decirlo? Cogollos del norte Pues está bastante bien, ¿no? Porque son cogollos, ¿no? Sí Sí, 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 sí Oye, que María Que María no Cuidado, que María no Que maravilla, ¿eh? ¿Eh? Bueno, perfecto Comencemos Vale, como sabéis Os explico cómo reacciono yo los álbumes Por si nunca habéis reaccionado un álbum conmigo ¿Vale? Yo me meto en un modo en el cual solo escucho Escucho y pam, pam Flipo con algunas partes y punto Pero me meto en modo listening ¿Vale? En plan listening de inglés Pues más o menos igual Pero en modo vicios ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Atiendo al chat poquito ¿Vale? Entonces, por favor, moderadores Estaros ahí ¿Sabes? Apretando el culete Bastante duro Vale, vamos allá Nos vamos a darle cañita ¿Vale? Me callo Lo dicho Me meto en modo listening Le damos mucha cañita Quiero todos comentando en el chat Si ya habéis escuchado el álbum Que nota le dais a cada tema Antes de empezarlo O si no lo habéis escuchado Que barras os molan Que flow Si os mola Si no Todos a tope Porfa Necesito que le mostremos nuestro support Y nuestro respeto, obviamente Allí sí Vamos a darle cañita La mía es una demoniaca Ella se pone de frente Cuando se trepa encima Solita se la saca De nuda, sin ropa Me cuenta la espaca Y si no brillo Ella es la que te opaca Una culona siendo flaca La mía es una demoniaca Ella se pone de frente Cuando se trepa encima Solita se la saca ¡Como! 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 De nuda, sin ropa Me cuenta la espaca Yo te hago de esto, bro Y si no brillo Ella es la que te opaca Una culona siendo flaca La mía es una demoniaca Bellaca Sin quitarse la taca Lo hacemos después que me los empaca Dice que se lo... Los chanteos de este hombre son legendarios Como todo el álbum se hace Es muy loco, eh Lo pongas a sentar en la butaca Que le metas con toca No es una chamaca Y suele hacer la saca Se toca, se vuelve Está loca Le tiro del pelo Me muerde la boca Ni yo me equivoco Ni ella se equivoca Supere si está yo Duro como roca Con ella fluyo No, no No me huye ni la huyo No, no Por nadie la sustituyo Como Me ha molado muchísimo el flow De no, no Como que lo iba ahí alternando Y luego Si, si Ella se pone de frente Cuando se trepa encima Solita se la saca De nubes Sin ropa Me cuenta la paca Y si no brillo Ella es la que te opaca Una culona siendo flaca La mía es una demoníaca Encima se moja Me pide que la coja Que la apriete Porque lo mío no se afloja No se deja Que nadie la use de pendeja Tiene su piquete Y ninguna se le asemeja Ella da la para Como quiera Por donde se para Burigrande la demoníaca Lindísima de cara Cada vez que frena Todos los tigres Que ahí se asara Porque me lo pega Y en medio de la gente Me lo para Encima se moja Me pide que la coja Encima se moja Me pide que la coja Encima se moja Me pide que la coja Encima se moja La mía es una demoníaca Que, 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 que La mía es una demoníaca Como, 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 como Que es esto hermano Que Y si no brillo Ella es la que te opaca Que Una culona siendo flaca La mía es una demoníaca Y ese es el primer tema Y eso es solo el primero Vale Dos minutos Cuarenta y cinco De pura pasión Uh Vale Vale, tenemos vídeo Jotas de Reyes Michael de la calle La que me mata Vale Uh Que bomba hermano Vale Como veis Voy en plan Pam, pam, pam Porque es lo que sé que os mola En plan el ir Pam, pam, pam Por cierto Se me está creando una especie de calva por aquí Bastante curiosa Pero que sepáis que tengo pelo Vale En plan Hoy no podía enseñar el pelo Públicamente Vale Porque mi pelo parece más o menos Habéis visto una alcachofa podrida Pues más o menos Ese es mi pelo Entonces Espero que no lo hayáis visto Porque huele bastante mal Os lo digo Porque se me ha podriido hoy en la nevera Y está bastante jodida Pero Lo dicho Muchos ánimos Vamos a darle callita Que, 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 que Tu eres la que me mata Sin fuego Una fogata Con plata Sin plata La mía no es barata Pasa de la rata Nunca me delata Fuma y se arreba Y lo que ven No lo chiva Tu eres la que me mata Sin fuego Una fogata Con plata Sin plata La mía no es barata Vale, eh A J.C. Reyes Ya lo escucho más o menos En este flow Pero Michael de la calle Me interesa mucho Porque es un artista Que hemos racionado Muy poquito Pero me parece muy top Hermano Vamos a ver Referencia muy dura, eh Aquí la que ha tirado Mi colega J.C. Si el sexo fuera droga Ay, yo me haga campeón Me besa en medio tiroteo No colabora con lo feo Pura como la blanca Loca con mi malianteo Ay Joder, yo también quiero estar En ese coche, hermano Sin plata La mía no es barata Pasa de la rata Nunca me delata Fuma y se arreba No lo chivas que me mata Vamos, 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 vamos Sin fuego una fogata Con plata Sin plata La mía no es barata Pasa de la rata No es que me delata Fuma y se arreba Vale, 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 vale Viene Michael Viene Michael Y yo me pongo loco Viene Michael Y yo me pongo loco Chavales, ¿por qué tengo esto? Esto de aquí ¿Esto qué coño es? En plan ¿Estoy calvo ya o qué me pasa? Ayuda, por favor ¿Alguien me busca un peluquero? Ayuda, por favor De verdad De no usar pantén No, hermano H y S Para todo tipo de cabello Espérate, espérate, espérate Os puedo decir Que Michael de la calle Tiene una de las voces Más puras de todo el género Así os lo digo Tal cual Eso es un mandamiento de Dios Me pone travieso Cuando se toca Se ve bien erótica Tiene más lógica Cuando se monta Encima de mí Pa' grabar con la lógica La baby es gótica Le gusta traficar Yo la monto en el TT Su ex la tenía en el CIDECAR Tiene Jordan Que no está ni a la venta Toda con etiqueta Gasta lo suyo Si sos completa No va al gimnasio Monta bicicleta Que le cante la baby es discreta Tiene un plan Y se pone coqueta Conoce todos los códigos Pero la clave es secreta Conoce todos los códigos Pero la clave de esos códigos es secreta Que me mata Sin fuego una fogata Con plata Sin plata La mía no es barata Pasa de la rata Nunca me delata Fuma y se arrebata Baby es que de sos es la que me mata Sin fuego una fogata Mirad como ha dejado caer la vocal Hermano, mira Sin fuego una fogata Con plata Sin plata La mía no es barata Pasa de la rata Nunca me delata Fuma y se arrebata Baby es que de sos se trata De la calle Indica bro Pedro Cardero J.C.R. Nosotros controlamos la calle Charapa Pedrito también Que está haciendo unas producciones últimamente muy de locos De verdad No de la que tú hablas Bitch Ese pelo me mata Ese pelo me mata Ese pelo me mata Ese pelo me mata Ese cinturita La que me mata Esto lleva detrás un curro bastante importante Eso lleva detrás un curro bastante importante Bien Os quiero ver a todos con esas notas La iniciativa la ha tenido mi colega Inca Inca tú sabes Así que os quiero a todos con las notitas Nada más que terminemos los temas ¿Vale? Más que nada porque yo sé que a lo mejor El coleguita J.C. Reyes Michael de la calle Ven a lo mejor estos tipos de vídeos Y realmente les vale de algo Entonces quiero mostrar el apoyo Entonces quiero que mi gente Muestre su apoyo y su respeto Cañita ahí Vamos a darle caña Caña aquí Vamos allá J.C. Reyes Seco el real Un besito a mi hermano Estoy encantado porque estoy viendo Que hay muchas colaboraciones en este álbum De gente que seguramente No conozcáis Es decir Seco el real Yo lo conozco Pero porque básicamente Lo hemos reaccionado ya en el canal Pero por ejemplo Hay pilas de gente que estoy viendo aquí Que no la conocemos Y que seguramente sean estrellazas Así que vamos a darle caña Go La 17 se reaccionó ayer Mucho cuidado Dimele caigo Si te vienes conmigo Ya no te traigo Tan cerca de tu ombligo Baila y le bailo Sin que no haya testigo Mami quiero contigo Tú también quieres conmigo Dimele caigo Si te vienes conmigo Y hasta mañana Nos encerramos en un hotel Con dos kilos de marihuana Tú no tienes la mente sana Dale pa' quitarnos las ganas Que nos vamos a parecer Me gané 10 mías esta semana Vale, está duro El beat me parece muy duro ¿Quién ha hecho el beat de esta vaina? ¡Pedrito! ¡Madre mía! Tan cerca de tu ombligo Baila y le bailo Sin que no haya testigo Mami quiero contigo Tú también quieres conmigo No te hagas la interesante Pero te gustan los maleantes Tú estás... ¿Cómo entras, tío? ¡Juanito! Estás travieso esta tarde, ¿eh? ¿Qué quieres conmigo? No te hagas la interesante Pero te gustan los maleantes Tú estás con pila de gente Pero nunca habías tenido un cantante No hagas que yo me caliente Que si me tientas te pones de frente ¿Qué ha dicho antes? Espérate No, no, antes de eso No te gustan los maleantes No estás con pila de gente Pero nunca habías tenido un cantante ¡Woo! No hagas que yo me caliente Que si me tientas y te pones de frente Si te tiras, estás valiente Esta noche a mi casa a tu gente Oh, dime nada más Cómo tú quieres para pasarla rico Y entonces tú veas cómo te lo aplico Me mandas lo que he hecho rápido tu bico Una noche nada más ¡Vamos! Y entonces de vuelta yo vengo y te explico Que nadie como yo te lo verifico Nos vamos y te juro que no me complico ¿Qué? Yo Y si reyes Y si reyes Y si reyes Y si Seco el real Espinar de un mafia Pedro Calde Pedro Calderón, maniga ¡Ja, ja, ja! Vale, notita que le ponemos a este Para mí tiene un 8, ¿eh? Para mí tiene un 8 clarísimamente Un 8 pero de ruta Vale, veo por ahí 8 y medio 7 y medio Muy buenas, piqueras Buenas tardes ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo va, brody? ¡Ja, ja, ja! Le ponéis un 8 Le ponéis un 10 Le ponéis un 9 Tiene, tiene rollete Tiene rollete afro Y me mola mucho, tío Vale, sexología Con mi coleguita Psycho También Madre de mi vida De mi corazón ¿Cómo está este álbum? Dios mío ¿Qué colabos más importantes, tú? ¡Ja, ja! ¿Qué colabos más en plan pum? Vale A ver Vale Ya cambio de tono ahí al principio Y directamente se me ha abierto un poquito más el ano De lo que lo tenía ayer Cuidado Cuidado que ya cabe por ahí un ferrocarril Vale, acabo de leer que Psycho en Instagram me acaba de decir Sexología te va a gustar ¡Ja, ja, ja! Y lo estoy escuchando ahora mismo Vale, espérate, espérate Voy a poner el móvil un poquito ahí Porque yo tengo que centrarme en esta vaina Universitaria, pero falto a clase por darme la falda Clase de sexología Anoche ya encima mía Se nos hizo tarde el teléfono, quedó sin batería Por eso se quedó dormía Conmigo hasta el otro día Porque está cansada, es la misma rutina y se siente vacía Sexología En eso tiene un bachillerato A ti te gustó porque he visto caco Y por cómo te trato Rápido, quítame ya tu gato Tú dime si la Air Force me la desato Y nos tiramos pa' la cama En la uni nadie sabe nada Solo que lleva sin aparecer una semana Ese cambio de beat, ¿quién la ha hecho? ¿Jesucristo? Vale, Pedro Calderón y la mano de oro O sea, Andrés también ha tocado aquí cositas Dios mío Nadie sabe nada Solo que lleva sin aparecer una semana ¡Ay! ¡Ay! Tu padre piensa que es sana Pero señor, su día se viene con los grilantes Como Niki hacemos vida el cantar ¡Ja, ja! Su padre se piensa que es santa Pero se viene con los grilantes ¡Venga, máquina! ¡Ja, ja! ¡Búscala! Me reo pa' la gata y los mareantes Le puse la espalda en el volante Tú echas pa'lante Me tiras pa' ver si se da Yo he sudado, tú mojas Y nadie sabe nada Dime cuál es el problema Si tú quieres estudiar Yo te puedo enseñar No hace de ese solo día ¡Ja, ja, ja! Anoche ya encima mía ¡Ja, ja, ja! Se nos hizo tarde el teléfono Quedó sin batería Por eso se quedó dormía Conmigo hasta el otro día Porque está cansada De la misma rutina Y se siente vacía ¡Ey! Pase lo que pase Nada más Le digo que nadie Se va a enterar de nada Hoy falto a la universidad Porque estuvo repasando Tarde de madrugada ¡Vamos! El libro del seso Me pidió todo eso La agarre la cara La giro y la beso Blanquita flow yeso Eso sumedeció Y sentí que Blanquita flow yeso Eso es barra, eh Blanquita flow yeso, hermano La agarre la cara La giro y la beso Blanquita flow yeso Eso sumedeció Y sentí que gemía Cuando la atravieso Y le dije ¡Trépate! Pártale el cabecero Y manos a la pared Corriente que se le eriza Basta la piel Y no para de venirse Una y otra vez Vamos Y le dije ¡Trépate! Pártale el cabecero Y manos a la pared Corriente que se le eriza Basta la piel Y no para de venirse Una y otra vez Cuando ella se arrega Cuidado con el que vaya A perrearla Pinta de buena Pero ella es mala Psycho la ha metido muy duro, eh Me lo ha dicho Y la ha metido muy duro Me parece muy car con este tema Brother Es un reggaetancito pegado Pá Voy de frente Y luego Geparda Le gustan cantantes La meto pa' la estudiina Es pa' grabarla ¡Vamos! Tengo universitaria Pero falto a clase Por duerme la farda ¡Cállate! Se sonría Anoche ya en cinalía Se nos hizo tarde El teléfono Quedó sin batería Por eso se quedó dormía Conmigo hasta el otro día Porque está cansada Porque está cansada De la misma rutina Y se siente vacía No grillas Dímelo, GZ ¡Vamos! 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 Con la mano de oro Duro, duro Duro, duro 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 Puff Duro, duro, duro Le pongo un 7, ¿eh? Este tema está muy, muy goz Me mola mucho, tío Y también me mola gente Que no le mole O sea, que lo diga Expreso Pero si dices que no te mola Porfa Dime el porqué ¿Sabes lo que te digo? No me vale un no me mola Y te quedas así ¿Sabes? En plan, no, eso no mola Entonces si das algo Si me dices en plan No mola Pues se da por algo, ¿vale? ¡Vamos allá, señores! Vamos a darle callita Con otro temita más Que se llama Otro mundo ¡Hostia! Este beat es el de... Este beat creo que lo conocemos todos, ¿no? ¿Qué ha hecho el J.C. Reyes aquí? Es que este mundo no se explica Como te lo explico Que quien pesa la tanita No es el que corta el perico Si no salen los azules Vamos a doscientos y pico Es que no importa lo que pase Muero al intento, me hago rico Es que este mundo no se explica Como te lo explico Que quien pesa la tanita No es el que corta el perico Si no salen los azules Vamos a doscientos y pico Y es que no importa lo que pase Muero al intento, me hago rico Yo sí conozco quien la pica La vida no me complico Tráfico, todo lo que multiplico No enseñaron de chiquitico De una piedra gana el mundo pico La verdad te la verifico Y en las redes no se publica Lo que en realidad me dedico Bote lleno de marihuana Medallo con los blancos cama Pila de pastillas me arrues coquetama Los niños en la calle atrás de la lana Yo también se lo he escuchado a medio panorama, piqueras Pero hijo de mi vida, ¿cómo lo hace este hombre? No lo hace nadie Lo siento, hermano ¡Come tu nabo si opinas lo diferente! Rezamos a ti por si sirve de algo Padre cuídame cada vez que salgo Es que este mundo no se explica Cómo te lo explico Que quien pesa en la tanita No es el que corta el perico Si no salen los azules Vamos a doscientos y pico Es que no importa lo que pase Muero al intento me hago rico Es que este mundo no se explica Cómo te lo explico Que quien pesa en la tanita No es el que cortar perico Si no salen los azules Mola mucho el estribo, ¿eh? El estribo está muy guapo Vale, voy a escuchar por primera vez Aguasquilauji, ¿vale? Uy, Dios mío Uy, Dios mío Uy, Dios mío Que yo pensaba que era español No, 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 no Se viene de fuera No sé, es latino, ¿vale? Uy, Dios mío Como te lo explico Mezclando el caballo con el perico Y si frenan los dos Se a doscientos y pico No vamos Seguen capuchas Se de una nos montamos Saben lo que andamos Seguimos atrás de ti Que que huelen a gran Y es que te Salen invencibles rimis, ¿verdad? Es que me suena de ahí, hermano El mundo no se explica Cómo te lo explico Que quien pesa en la tanita No es el que corta el perico Y si no frenan los de azul Vamos a doscientos y pico Y es que no importa lo que pase Muero al intento me hago rico Es que este mundo no se explica No, no, no Cómo te lo explico Que quien pesa en la tanita No es el que cortar perico Si no salen los azules Vamos a doscientos y pico Y es que no importa lo que pase Muero al intento me hago rico Me vale porque estoy introduciendo muchas vainas O sea, si os dais cuenta Esto es un tema de tecno Como tal Esto es reggaetón Esto es un trap francés Una paranoia de esas que está saliendo ahora Es que se están creando géneros nuevos En los cuales no sé en dónde escasellarlos Esto es otra vez un reggaetón Esto es un temazo Esto es un temazo de la tierra diría En plan como el aceite Oliva virgen extra Pues igual Esto es otro temazo de reggaetón Esto es un temita de drill Esto es otro temita muy muy duro Que ya lo tenéis reaccionado en el canal Y vamos con este temita Que es JCRYFT JCRYFT Gali Gali Que creo que me suena de haberlo visto por ahí En la buena y en la mala ¿Vale? Vamos a ver como lo hace el palito Juanito Y vamos a ver como lo hace también Gali Gali No os pulséis a la gente por la cara Sed respetuosos, por favor Joshua Bendiciones mías Luces de party ¿Dónde están las luces de party? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que las busco ¿Dónde están? Por favor Ojo Ojo piojo Ojo piojo Ojo piojo Y vamos a ver como lo hace Cuando te beso en la boca Man Esa magia que tú tienes Como que me eleva las notas Yo sé que te pone fecha Tú puedes tomarte parte copa Con un güey que a la roca Te llevo hasta que amanezca ¿Vale? ¿Vale? en la buena y la mala mami sabe que siempre tuve yo tengo que de pari en paris sabe que siempre tuve yo la buena y la mala mami siempre tuve yo tenemos entre tu y yo en fastidio y todo fui yo quien te pilló tomarte puf 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 vale 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 muchas cosas demasiadas cosas para mi mente ahora mismo esperate esperate que le da un poquito porque creo que se están pasando están pasando cosas en el chat psycho un besito enorme mi niño nos vamos de cubatilla enorme brody a ver hacer y hay uno insultándome en tu canal sé que no es tóxico y por eso le podría decir algo dime quién es y los pulsamos directamente aviso 1 la mala mami sabe que tenemos entre tú y yo en fastidio y todo fui yo quien te pilló te martillo después de pegar un palo que me fui a dar para salir de lo malo te buscaba en culo en tetas de goma pero es que ninguna tienen esa aroma tú eres quien me mata me dejas tan coma porque en la cama hablamos el mismo idioma contigo dime más si solo somos amigos en la buena o en la mala mami da la luz y tú a toda conmigo en la buena o en la mala mami salón para bracer porque los panas son testigos de que pensando te me castigo pasar tiempo y yo no te olvido vacío estoy desde que estás y la mala mami sabes que siempre tuve yo te busqué de party en party pero así como tú no encuentro te busqué por todos los lados más pero no encuentro tu aroma como haré por olvidarla si yo no quiero a otra está muy duro el tema el beat creo que lo podrían haber explotado mucho más pero con el estribillo ya me han dicho a volar tal cual flagging eh este álbum va flagging eh va muy flagging por ahora que locura tú vale jc reyes ft creme entre el humo a ver eh por cierto nota que le deis a ese por favor 7 de 10 para mi también empieza fuerte empieza con un beat que dices hostia aquí pasa algo sabes en plan eh se vienen cositas pero luego termina en plan y ahora que sabes en plan termina en plan joder me falta algo efectivamente chavales haced lo que queráis pero no insultéis ni una vez porque nada más que veo un insulto de alguien hacia alguien del chat esto se basa en el respeto en el momento en el que se pierda el respeto os meto un puño directo no hombre comprenderme pero lo hago así a modo de mofa pero para que entendáis que no me mola un pelo vale como 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 entre el humo de la juzga se hace la loca me busca juzga espérate la podría haber hecho lo mejor eh me sabe un poquito a como decírtelo a culo de anciano baila verdad baila la juca que estoy en directo cojones hoy estoy feliz vine a ver al mejor estreamer de españa tío un besito enorme mi pana como le va solo pido que haya buen rollo que llevo una semana y estoy un beso para ti quiero que apruebes todo no se falla eh aviso me mola mucho este álbum tiene muchos rollitos diferentes brother me mola mucho este álbum tiene muchos rollitos diferentes brother te gusta lo que viene en piezas sin saber que para ti tengo una sorpresa me lo pondría ahí en un cuadro directamente para el que vaya entrando tengo una sorpresa para ti y directamente todo el mundo que vaya entrando me ve desnudo me esta volviendo a mi poco a poco si me provoca yo te provoco sabes lo que va a pasar si te choco cua cua y loco no me esta volviendo a mi poco a poco si me provoca yo te provoco sabes lo que va a pasar si te choco no me esta volviendo a mi poco a poco no me esta volviendo a mi poco a poco me esta volviendo a mi poco a poco no me esta volviendo a mi poco a 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 poco tal cual vale vamos a ver con el ultimo temita del álbum como tal no que es el tema de jc reyes con coming el temita se llama fotos nuestra vamos a ver ultimo temita del álbum la verdad es que ha sido un álbum super express pero la verdad es que me lo he gozado asi os lo digo tambien es verdad que teniamos muchos temas reaccionados de antes y obviamente hubiera durado mas pero de verdad que ha sido un listening muy gozoso eh me lo ha gozado bastante que notita le dais? 7 y medio? 6 y medio? 7 y medio? vale le dais bastante buena nota asi me gusta anthony cuando termine la cancion respondeme tu crees que es normal que me baje la profe de un 5 con 7 a un 5 con 3 por falta de ortografia? totalmente normal suspendio un examen por falta de ortografia me ves con cara de tener falta de ortografia? pues si jajaja asi que no te deprimas que yo lo suspendi joder eso si me paso en primero de la eso en cuarto de la eso le di mucho por el culo a la profesora ojala fuese literal pero no jajaja vamonos no jajaja no jajaja deja la cancela abierta mas que el grupo no para investigar ya tienen fotos nuestras flow galástico y yo quiero darte una vez mas por si nos tiras la puerta ojala este yo de madrugada este tema esta en el 2050 por lo menos eh enreado entre tus piernas y adentro me venga a visitar deja la cancela abierta y espérame despierta que vengo de corona a una huerta quitate la ropa en la habitacion pa aprovechar rato si voy pa prisión si me atrapan hoy o me libro mañana quitate la ropa pa aprovechar rato si voy a prisión en plan que no se sabe en que momento va pero por lo menos quitate la ropa todo lo que hacemos lo hago por la lana por si acaso van a romper la ventana nos pillen de nubes y ha matado las ganas jajajaja jajajaja vale 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 en plan comprendo el flow vale despues que venga lo malo si ya te jale del pelo siempre que yo me mascaro el justificante bueno ya estao hecho y pegar palo voy pa tu casa primero pa hacerlo como te dije que me guarde el dinero deja la cancela abierta mas que el grupo no para investigar ya tienen fotos nuestras y yo quiero darte una vez mas camin aqui puede entrar con un rollete muy flexing sabes lo que te digo con un rollete de decir voy a partir el tema me lo voy a comer incluso lo cago en el mismo momento por si no tiras la puerta ojala yo este de madrugada enreda entre tus piernas y adentro me venga a visitar yo enreda entre tus piernas despues de haber da un palo con ganas de que entiendas mas que ya coronamos me quieres me muestro y otros presos pero si yo con lo mismo estoy asuelto yo no me quito esta vida ni lo pienso y es que nadie va a decirte ni un desprecio wuuuuuuu eres tu mi pistola te juro que no te iba a dejar zona la bala bebe que mas me perfora en la casa pero llevo la hora eres tu mi pistola la bala que mas me perfora chicos se la ha perforao eres tu mi pistola te juro que no te iba a dejar sola te juro que no te iba a dejar sola la bala bebe que mas me perfora en la traza pero llevo la hora deja la cancela abierta que el grupo no para investigar que ya tiene fotos nuestras y yo quiero darte una vez mas no hay fallo no hay fallo no hay fallo no hay fallo con el gc 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 a ver asi como en general todo el mundo poniendo su top 5 top 3 canciones de jc reyes de este álbum porfa por aqui por el chat quiero que me mostreis vuestro top de este álbum conforme a lo que hemos escuchado vale yo obviamente ha sacado palos y seguirá sacando palos pero me parece que el que mas cambio da y el que realmente se muestra la versatilidad que obviamente vosotros decís y yo tambien he dicho a veces es de javu vengo a hacer algo totalmente diferente que nos esperais para mi es un palo numero 2 se lo llevaria obviamente coronamos porque me parece un tema muy 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 top y en el cual tambien da un cambio brutal numero 3 se lo daria a sexologia me parece un tema muy 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 completo y el compi psycho se la saco de nuevo le puso ahi pam fuertemente numero 4 le pondria a dime y le caigo porque me parece un tema muy 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 top y numero 5 obviamente jc reyes michael de la calle la que me mata me parece un temardo ese seria mi top 5 y por aqui hemos terminado este álbum espero que os haya molado a todos los que lo estoy viendo por youtube un abrazo para todos los compis que os vaya fenomenal no olvidéis suscribiros y todas esas vainas y nada señores nos vamos ya si que si al álbum Dayman Jr. jajaja